Hablemos después, que vamos a hacer La lluvia de abril nos invita un café Arriba el amor y bajo la piel Señales de ti hacen que quiera volver Te doy mi palabra, te doy todo mi dolor Te doy todo lo que nunca prometí por favor Sé que puedo hacer que me quieras otra vez, otra vez, otra vez Te quiero amar, amar una vez más Amar no puedo ya ni dos pirar Te quiero amar Tal vez sin querer nos dejamos caer Pero te prometo no te vuelvo a perder Tu mano en mi pecho me ha de reconocer Yo nunca me fui y sé que tú también Me das tu palabra, dame todo tu dolor Dame todo lo que nunca te pedí por favor Estaremos bien si lo hacemos otra vez, otra vez, otra vez Te quiero amar, amar una vez más Amar no puedo ya ni dos pirar Te quiero amar Tu mirada sobre mi altar Puedo imaginar Todos nuestros besos Te quiero amar, amar una vez más Y es que nadie me puede culpar Por quererte amar Por solo desearte una vez más Amar una vez más Amar no puedo ya ni dos pirar Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar, amar una vez más Amar no puedo ya ni dos pirar Te quiero amar Te quiero amar, amar una vez más Amar no puedo ya ni dos pirar Te quiero amar, amar una vez más Amar no puedo ya ni dos pirar